Estamos en línea ahora con Claudio Molina. Claudio es un escoltador público, es un experto, ha contribuido muchísimo al desarrollo de los biocombustibles en la Argentina, y es un experto y apasionado en el sistema ferroviario que estudia hace décadas. Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo estás? Estamos en Desbordados por Ecomedios. Sergio, buenas tardes. Para mí es un honor poder participar de este programa. Muchas gracias por la invitación. Claudio, ¿cuáles son las primeras, en base a la información que se conoce hasta ahora? Hoy el gobierno ha decretado la emergencia ferroviaria. ¿Cuál es tu primer análisis en base a la información que se conoce hasta ahora de lo que sucedió? Bueno, en primer lugar, permítime, Sergio, todo mi respeto a la justicia que está interviniendo en este tema, tanto al juez Julián Ercolini como al fiscal Rívolo o a la fiscal subrobante por unos días. Hay que dejarlos trabajar, tienen mucho por hacer. Bueno, ¿era previsible esto? Y sí, Sergio, lamentablemente venimos de un proceso largo. Esto no nació, ahora el problema en ferrocarriles. Viene de hace mucho, se invirtió poco, poco para la situación en que estaba la red. Y en estos últimos meses se ha agravado muchísimo porque los problemas de mantenimiento son variados, la falta de repuesto, con solo pasar por algunos depósitos de locomotoras, depósitos de coches, vamos a encontrar mucho material rodante que no puede circular. En muchos casos el personal ferroviario muy abnegado ha tenido que canibalizar, como se dice en la jerga, algún material rodante para poder poner en funcionamiento otro. Yo diría, Sergio, que ha habido desidia. Entonces, si no se ocupa de la prevención como deben hacerlo, los accidentes pueden ocurrir y demos gracias a Dios que todavía no contamos fallecidos. Entonces siempre me viene a la mente el accidente en la estación 11. Claro, que en ese momento era un operador privado, la firma de la familia Sirigliano. Una pregunta, Claudio. Te vea, Sergio. Trenas de Buenos Aires. Claro, te vea. Este fin de semana hablando con Martín Marinucci, que fue presidente de Sofse, y con los responsables, los exfuncionarios que estaban en el sistema ferroviario, tanto desde los ministros Guerrera, Giuliano, Marinucci, como presidente de Trenes Argentinos, o Sofse, todos han condenado básicamente estos últimos 5 meses. A mí un dato que me llamó la atención en un momento dice que hubo una partida de 130.000 millones de pesos, de los cuales 109.000 fueron para pagar salarios. Esto es el 82% de la partida, digamos. ¿Es normal esta cifra, este porcentaje, digamos, que de los fondos ferroviarios, el 82% en este caso de un envío, se destina al pago de salarios? ¿Es un coeficiente normal? ¿No debería ser de otro modo? Sergio, todavía no tenemos publicado los estados contables cerrados al 31-12 del 2023. Al 31-12 del 2022, que son los últimos datos oficiales disponibles de acceso a toda la comunidad por argentina.gov.ar, el resultado negativo de Trenes Argentinos, hablemos de la operadora ferroviaria que conducía Maninucci, porque después está la administradora de infraestructura que se dedica a reparar, para hacer vía nueva, obras de artes y demás, había sido el equivalente en dólares oficiales, que estaban muy atrasados, de 1.350 millones aproximadamente. ¿Ese es el presupuesto o el déficit? Eso fue el déficit, o sea, el resultado negativo que arrojó esta empresa en 2022, que se cubrió con subsidios. Entonces, esos subsidios fueron aprobados recurrentemente por las leyes de presupuesto en el Congreso de la Nación. Y estamos hablando de contabilidad tradicional, porque ahí no está computada la renta social y es un tema largo para hablar, ¿no es cierto? Que es otro rubro que es muy importante y obra de contrapeso, pero no a esos niveles. Entonces, una cuestión es la del ministro Giuliano, que junto con el holding Ferrocarriles Argentino Sociedad del Estado, estaba impulsando una ley de reparación histórica de ferrocarriles y otra es la gestión Maninucci. Yo le sugeriría al licenciado Martín Maninucci que se guarde a silencio, porque su gestión, la verdad, es totalmente objetable. Por supuesto, es mucho más grave que asume un gobierno, ve que en los temas críticos se está deteriorando y no destina fondos para solucionarlo. Es como un hospital si te quedas sin los insumos básicos para hacer operaciones de urgencia. Ahora, Sergio, respecto a tu pregunta de la influencia de los sueldos sobre el total, no, por supuesto que si uno lo mira globalmente, los salarios no tienen para nada esa participación. Ocurre que en esa referencia están haciendo énfasis solamente en partidas presupuestarias momentáneas, pero no es la estructura de costo, los salarios no influyen en semejante porcentaje, están por debajo del menos del 20, 25%, podrá ser. Bueno, claro, porque el sistema ferroviario es un sistema capital de mucho capital, capital intensivo, como se dice. Es totalmente así, Sergio. Hay que invertir mucho, da vuelta lejos, pero bueno, justamente porque hay ferroquerreres. Cuando a los 60 vino una consultora a cargo del general Larkin, muy conocido, eran tres consultoras que se financiaron con fondos del Banco Mundial, se produjo la primera racionalización ferroviaria de la Argentina, hubo un problema social importante, pero el general Larkin dijo, no podemos prescindir de los ferrocarriles. Y en ese entonces no se miraba la cuestión del cambio climático. Bueno, el modo de transporte que menos huella de carbono deja y más amigable con la salud pública es el ferrocarril. Y hay otras externalidades. No me imagino que no funcionan los trenes en la Argentina. Claro, tengo entendido que lo normal es que los ferrocarriles de pasajeros den déficit, arrojen déficit, porque obviamente cumplen un rol social importante, pero que al menos parte de ese déficit, o tal vez todo ese déficit, sea compensado con una operación superhabitaria en el transporte de cargas. Pero para eso hay que tener un buen sistema de transporte de cargas, ¿no? Es así, Sergio, exacto. Por eso se planteaba, hemos trabajado con el gobierno anterior en un proyecto de ley política de Estado que involucre a todos los espacios políticos a largo plazo para el país, donde recompongamos todo el transporte de carga. Hoy solamente se transporta menos del 5% de todos los modos de transporte en la Argentina. Es insostenible tan bajo transporte ferroviario. Países como Estados Unidos, Australia, Brasil, que son con quien compite Argentina en los mercados internacionales de grano, por ejemplo, tienen participaciones del 25, 30, 35, 40%. Por lo tanto, acá la financiación de cargas no existe. Y en Estados Unidos, Landtrap, que es la empresa de transporte de pasajeros, está totalmente subsidiada por el Estado. Lo mismo en Francia, por citar algunos ejemplos. Sí, de hecho, ahora el gobierno está hablando de este proyecto de ley bases que incluye el llamado RIGI, y ahí hablan mucho de inversiones y buscan favorecer, estimular, incentivar las inversiones mineras y en el sector de combustible, en el sector energético, digamos, gas y petróleo, y ahí se va a necesitar mucho ferrocarril, justamente, para el transporte. Exacto, Sergio. Fíjate que para Barca Muerta hay un proyecto parado con financiamiento sobre la traza del ferrocarril norpatagónico para llevar insumos, entre ellos arena, y en la minería es clave el transporte ferroviario. Fijémonos, por ejemplo, en la forestación, lo que pasa en Uruguay, se construyó una línea nueva de 287 kilómetros para transportar al puerto de Montebeo toda la producción de una de las pasteras finlandesas. Se hizo nuevo la vía. El Estado hizo la inversión y los privados aseguran el transporte. Bueno, acá hay una visión muy limitada del aporte que puedan hacer los ferrocarriles, y se cree que los privados, mágicamente, van a venir a invertir en estas condiciones. ¿Qué podría ocurrir? En pasajeros que se ofrezca de parte de los privados un gerenciamiento, pero el Estado va a tener que seguir subsidiando, no cierran las cuentas, de lo contrario hay que pagar niveles de tarifa que son incompatibles para el ingreso medio de los argentinos. Y por otro lado, para las inversiones necesarias, no veo yo, digamos, el gobierno ha decretado la emergencia ferroviaria tal vez para solucionar este tipo de cuestiones como que se plantea en robo de cables y todo, pero no se está hablando todavía de una cuestión más de fondo. Y una última pregunta, Claudia. Claudio, ese proyecto de recuperación de los ferrocarriles, digamos, ¿tuvo el apoyo de diferentes partidos, digamos, de diputados o de legisladores de diferentes partes del espectro político? Sí, Sergio, igualmente fue una convocatoria que se hizo a universidades, a legisladores, de manera preliminar, porque nunca tomó Estado legislativo el proyecto, jamás tomó. El gobierno lo tomó como propio y iba a presentarlo, pero por problemas políticos del año pasado no lo hizo, pero sí, tiene mucho respaldo, hay una preliminar licencia social. Uno, si me permitís, es que uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina con los ferrocarriles es que generamos muy poca carga en relación al PBI. Tenemos un gran territorio, por lo tanto hay que cubrir inmensas extensiones. La densidad de carga y de pasajeros es muy baja. Eso se puede revertir con el tiempo. Estamos partiendo de baja carga y de una bajísima participación del ferrocarril, sobre todo de los medios de transporte. Son dos problemas iniciales y cualquier privado, ¿qué es lo que busca? Fijémonos lo que pasó con las concesiones de los 90. Se otorgaron 28.000 kilómetros de concesión integral y después la red que se usa dos terceras partes de la carga argentina en ferrocarriles transita en 4.000 kilómetros. O sea, los privados tratan de achicar la red para que la densidad de carga se acorde a la maximización de sus utilidades. No hay contabilidad de renta social y ese es otro gran problema que hay que incorporar en el análisis del gobierno. Bueno, me pareció muy interesante y personalmente como periodista voy a tratar y te voy a consultar, Claudio, por estos 280 kilómetros que comentabas que construyó el caso de Uruguay, como sería un tipo de ejemplo del tipo de resultados que puede arrojar una inversión, aunque voluminosa, bien puesta, bien elegida y bien ejecutada. Sí, es un muy buen caso para análisis, Sergio, y valoro que te puedas involucrar con esta problemática que es tan importante. No olvidemos que Argentina se construyó a partir del desarrollo territorial que generó el ferrocarril. Claro, claro. Que ahora ese desarrollo territorial lo quieren las provincias del norte, y más particularmente del noroeste, por el tema del desarrollo minero. De hecho, ha habido, a fines del año pasado, ha habido misiones del Banco Mundial con trabajos, con documentos que se presentaron acerca de las necesidades de transporte ferroviario, si es que realmente Argentina quiere llegar, por ejemplo, al objetivo de 300.000 toneladas de producción anual de carbonato de litio, tanto para transportar los insumos como para transportar el consumo final, se necesita desarrollo ferroviario, se necesitan rutas, se necesitan vías y se necesitan, obviamente, formaciones ferroviarias que los transporten. Muchas gracias, Claudio, por tu aporte al conocimiento del tema. Sergio, estoy a tu entera disposición y de los oyentes, y bueno, el tema da para mucho, así que muchas, muchas gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Hacemos una pausa y entramos... Gracias. Gracias.